La bendice, o sea, no siento atención, la guía Maradona, ¡ahí! ¡Gol! ¡Delecha Maradona! Un partido en culo San Lorenzo de Maretata, cero, Diego Armando Maradona de cabeza. Se repartieron correctamente las marcas, lo que no quiere decir que se ha marcado bien. Va a salir a buscar a Armando Arena, no va a llegar Maradona de esta forma, sobre el cuerpo del arquero, pone cómodamente el... Galdies, se pegó, ¡gol! Galdies, se pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡Delecha Maradona! Boca Junior 7, San Lorenzo 1, Maradona.